La Minyamal, uno de los jugadores que está dando mucho de qué hablar en la Eurocopa ya que la está rompiendo con su juego creativo, haciendo a los defensas como quiera y sin duda alguna lo que más resalta son sus goles increíbles. Con solo 17 años le cayó la boca a Rabiot ya que en una entrevista comentó que tenía que hacer más cosas de las que ha hecho en el Barcelona para llegar a una final y mírenlo, haciendo un tremendo golazo, pegando al poste y entrando de una manera épica para darle el pase a la selección española. Me he dado la tarea de investigar bien este gol que hizo ante Francia y qué creen amigos, esta técnica la tiene muy bien estudiada desde hace tiempo así que si quieren conocer a detalle cómo le hace este chaval para meter esos tremendos golazos quédense en este épico tutorial. Sin más por agregar, ¡empecemos! Antes de empezar con los puntos, cabe aclarar que en este tutorial se va a explicar para personas que manejan el perfil con el pie derecho, o sea que son diestros porque la Minyamal maneja el balón con la pierna izquierda, ¿vale? Punto número uno y el más importante es que la Minyamal nunca busca el balón para que se lo den de manera inmediata, sino más bien lo que hace es pegarse al delantero que tiene el balón para que así busque una opción más segura pero eso sí, siempre colocándose en el lado no dominante para la Minyamal que sería el lado derecho. Una vez con el balón en posesión, aquí podemos ver dos puntos importantes que sería el número uno y el número dos y aquí lo que hace Yamal es llevarse al oponente al punto número uno con unos pequeños toques de esta manera y justo cuando ya está llegando al punto número uno lo que hace Yamal es desequilibrar al rival para que así se pueda ir al punto número dos de dos distintas maneras la número uno sería hacer una finta como si fuera hacia la banda de manera veloz de esta manera o la segunda manera y la más sencilla que es hacer un cambio drástico con la parte externa de nuestro pie dominante de igual manera yendo hacia el punto número dos de la siguiente manera paso número tres amigos y estando ya acercándonos al punto número dos es el cómo vamos a golpear el balón para que así pueda entrar de manera épica como lo hace la Minyamal lo que hace este crack es usar toda la parte interna desde la punta hasta la parte de en medio para que así pueda hacer contacto con el balón de esta manera el tiro no debe ser tan potente pero tampoco tan despacio para que así el balón pueda hacer este efecto y entre de manera colocada en la portería la posición del cuerpo para hacer este tiro no debe ser tan encurvado pero tampoco tan recto cracks debe ser una posición normal que tu cuerpo se sienta bien y relajado para hacer este disparo vamos a proceder a hacerlo de una manera normal supongamos ya tenemos el balón en nuestra posición vamos al punto número uno y hacemos la primera finta que era esta abrimos para el punto número dos y ahora vamos con la finta número dos igual balón en nuestra posición vamos al punto número uno la más sencilla punto número dos ya está el balón y hacemos esto chicos también cabe mencionar que los goles al estilo de la Minyamal no deben ser forzosamente en el ángulo pero lo que sí debemos de hacer es colocarla lo más pegado al poste para que así el arquero tenga problemas con este disparo y listo chicos así podemos hacer goles épicos con esta técnica imbatible de la Minyamal ¡Gracias! Si quieren que hagamos más de este tipo de videos No olviden regalarnos su poderosísimo like Y también comentar en la parte de abajo De qué jugador futbolista Quieren que hagamos una técnica de golpeo de balón Regate, centro, lo que sea Así que chicos, esto ha sido todo por el día de hoy Nos vemos en el próximo tutorial Bye bye Chau